Vox ha caído en una de las trampas más viejas de la política y es normal que la progresía lo aproveche ahora bien que se la cuelen con tanta facilidad algunos comunicadores de youtube que ya sabemos de sobra que tienen capacidades para ver esto y más a mi juicio no tiene un pase lo siento todos podemos fallar de vez en cuando pero estas hay que verlas venir básicamente lo que ha sucedido es que rocio de mer retuiteó un vídeo en el que se ensalzaba el patriotismo y se defendía dentro de un entorno muy épico así con música y con imágenes así ensalzando el tema la defensa de las fronteras y la defensa de la fe cristiana y contraponía la salvaguarda de estas defensas a la inmigración descontrolada que está sufriendo europa sin decirlo además se supone que la de origen concretamente africano dado que todos tenemos en nuestra memoria reciente los problemas derivados de dicha inmigración que es precisamente a los que alude e ilustra en dicho vídeo cuál es la trampa de todo esto pues resulta que el partido polaco que realiza este vídeo que retuitea rocio de mer tiene por lo visto compadre o con el nacionalsocialismo con los nazis y este es el viejo truco del almendruco agarra una frase que cualquiera suscribiría de entre todo el mare magnum de frases que ha podido decir cualquier figura histórica y una vez la haya dado por buena a quien te quieras cargar del panorama político aclara la fuente de dicha frase por ejemplo supongamos que hago una entrevista a un político al que quiero desprestigiar y le pregunto está usted de acuerdo con la frase del filósofo alemán sofen hauer cuando dijo que quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia y esto se lo pregunto al político que sea en el momento en el que diga algo bueno de la frase le suelto pues no lo dijo el filósofo sofen hauer lo dijo hitler hágaselo mirar claro aquí el problema es que el vídeo no está descontextualizado habla a las claras de un tema tabú la inmigración y propone la defensa de las fronteras punto que también defiende box con lo cual ancha es castilla para llamar nazis a box una vez más este es todo el rollo box evidentemente ni es nazi ni propone las locuras de este partido polaco pero concretamente pudiera suscribir lo que se defiende en el vídeo que es básicamente defender las fronteras y pedir que si alguien llega lo haga de forma legal y se adapte dado que la generosidad del que acoge debe ser pagada con un esfuerzo de adaptación es así de sencillo y es triste que a estas alturas se tenga que estar explicando yo en lo particular decir que vi el vídeo y posiblemente me pasó lo mismo que a rocio de mer no le presté la atención suficiente y no sabía que era nazi por lo que entre otras cosas no tenía ni idea de que se estaban exhibiendo símbolos de esa ideología directamente no los sé identificar y no deja de ser curioso que sea precisamente ese el argumento que se esgrime contra box pero no ves que este símbolo es filofascista y tal pues chico pues es que no estoy metido tanto en este rollo no creo que todo el mundo sepa identificar que concretamente este símbolo que estamos viendo ahora en pantalla corresponda a esta ideología y personalmente creo que esto es importante decirlo porque tan interesante es saber que rocio de mer no tenía ni idea de lo que estaba retuiteando como que cualquiera no sepamos el símbolo a que pertenece pero curiosamente los que atacan a box hostia si lo sabían ahora bien en lo que sí que le doy toda la razón del mundo a utvh en su análisis es que la reacción de box no fue acertada eso de decir que retiran el tweet porque había una imagen manipulada no es de recibo entiendo que es mucho más sencillo de decir esto y cerrar el tema que explicar todo lo que explicado en este breve segmento pero así es la política hay que explicarlo y se debe de reaccionar mejor auguro muchas más trampas a box de este estilo precisamente por esta huida complejada para darle cerrojazo al asunto no hay que poner cara de culpable cuando se es inocente y si esta maniobra ha dado frutos para complejar a la formación tienes la garantía de que se va a volver a intentar con otra historia seguro hasta aquí el segmento de hoy que en parte muy importante es gracias a la comunidad 2.0 que forman los patreons ya saben que en la descripción de este vídeo de youtube además de los links mencionados tienen los enlaces para hacerse patrón y formar parte de dicha comunidad enlaces para seguirnos en redes sociales facebook twitter y si quieren seguir enfadados ya saben que lo único que tienen que hacer es darle like a este vídeo suscribirse al canal y nosotros prometemos seguir dándoles el berinche a cambio tendremos una oportunidad porque así es como funciona esta vida que vamos a hacer un abrazo muy grande amigos vía españa que vamos a hacer un abrazo muy grande